de aprovechar de que están un poco más habituados al calor fuerte que hace en Punta Arenas hasta ahora y trató también de imponer alguna velocidad aquí en el arranque del compromiso de Manuel Campos le ponía el pie en el acelerador para complicarle a Herediano, un equipo Herediano que sin duda ante estas condiciones tiene que dosificarse vean ustedes como se pierde esta oportunidad clarísima para el conjunto de Punta Arenas esta fue Daniel Peña, aquí otra que pasa bastante cerca, bastante cerca de la portería de Leonel Moreira Herediano por supuesto tenía que insinuarse y aquí lo hace el cuadro florense equipo que tiene una buena nómina, unas figuras bastante interesantes y que hoy hasta el segundo tiempo lograron imponer justamente esa calidad que tiene en su nómina para triunfar en el primer partido del torneo de Vera debudo en este torneo de los dos técnicos también, Alfredo el Diablo Contreras en Punta Arenas y Alejandro Giuntini con el equipo Herediano al final la queja o reproche de Contreras fue que le falta hombres más fuertes en el ataque y se nota con las imágenes que vemos porque el puerto entiendo que jugó bastante bien, que luchó, que se esforzó pero no hay quien haga un gol, no hay quien la meta, entonces al final se pagan las consecuencias cuando un equipo como Heredia que llegó solo en dos ocasiones claras convirtió una de ellas como el único gol para el triunfo anhelado el día de hoy Sí, tal vez la combinación de Manuel Campos, Ariel Santana y tal vez ahí apoyándoles un poco atrás de Daniel Peña no tiene tanta contundencia en Punta Arenas, habrá que esperar a que se desarrolle un poco más el campeonato para ver qué pueden ofrecer aquí una que le queda clara, no la desaprovecha el colombiano Oscar Briseño la pelota quedó suelta, parecía no pegarla muy convincentemente ni tampoco muy convencido de él de lo que estaba haciendo pero fue con lo justo para que esa pelota tomara su dirección hacia la red hay un ligero desvío y también una trayectoria que sorprende al guardameta Olga Ruiz y así caía el 1 por 0 tal vez como lo menciona Don Mario, sí es claro de que Punta Arenas genera el fútbol llega por las bandas, llega con balones controlados, pisa el área de rival pero no hay quien termine de firmar las jugadas como por ejemplo en esta ocasión se desperdicia una oportunidad muy pero muy clara el cuadro portero el jugador del partido fue Leonel Moreira, justamente el arquero herediano que salvó en varias ocasiones de gol a su equipo